Hola, buenas, bienvenidos todos a un nuevo directo, bienvenidos al modo carrera multiverso, bienvenidos hoy al tercer episodio de esta serie ¿Por qué está esto en pequeño? Bueno, lo he tenido aquí bien puesto, vale, bienvenidos al tercer episodio de esta serie, bienvenidos al tercer episodio de modo carrera multiverso Seguiremos con nuestro RB Leipzig y hoy vamos a entrar en el primer mercado de traspasos de esta serie Así que puede que haya algún fichaje, puede que fichemos a algún jugador joven para cambiarlo de posición y tener más alternativas en el equipo Y eso lo veremos todo en el día de hoy Bienvenidos a los que estáis entrando al directo y nada, pues comenzamos ya de ya Lo primero, música, música ambiente, lo he puesto hoy desde Spotify, no sé si sonará muy alta la música De hecho debería incluso comprobarlo yo mismo Voy a comprobarlo yo mismo, me lo podéis decir vosotros también ahí en el chat, si estáis por ahí Por cierto Ahora me acaba de llegar la notificación en Twitch No sé si la música estará demasiado alta o tengo que bajarla un poco o qué, o qué La notificación en Twitch Si la música estará demasiado alta o tengo que bajarla un poco o qué Creo que está bien, creo que está bien Bueno, bienvenidos todos, vamos a comenzar el directo Con el Leipzig, como decía, estamos haciendo una temporada, la verdad, sorprendente Creo que una temporada sorprendente, la verdad, la que estamos haciendo con el Leipzig Aquí podemos ver este último mes que fue una locura, la verdad, ganamos al Friburgo por 6-1 Ganamos al PSG y al Manchester United de la Champions, ganamos al Salke, ganamos al Borussia Dortmund Y únicamente empatamos contra el Werder Bremen, que no me empate, la verdad, bastante injusto Tuvimos un muy buen mes de noviembre Hoy tenemos estos 5 partidos el mes de diciembre Y nos meteremos en el mercado de traspasos, como digo Mercado en el que, bueno, pues podría llegar algún jugador Tío, veo dos mensajes No está bien la música Mensaje siguiente, está bien la música ¿No os aclaramos? Bueno, lo bajo un poco Lo bajo un poco Yo lo he escuchado, yo creo que está bien, pero bueno, lo bajo un poco Al final es música porque no haya un vacío detrás, ¿no? Porque se escuche algo de fondo y como no puedo poner la música del juego Pues esa Vale Bueno, comenzamos, ¿no? Comenzamos, no hay mucho más que tal Pues bien, bien, JerryTest, estamos muy bien y con ganas de seguir con este multiverso Con ganas de llegar al mercado de traspasos y de ver qué fichaje me proponéis Yo no voy con ninguna idea, no tengo ningún jugador aquí preparado para fichar Simplemente vamos a entrar al mercado de invierno, tenemos presupuesto Y voy a leer qué fichajes me sugerís para el equipo Qué jugadores podrían llegar y a qué posiciones podríamos cambiarlos Es algo que podríamos hacer Por ejemplo Podríamos buscar algún jugador Vamos a fichar solo sub-21 porque al final son los más fáciles de cambiar de posición Podríamos fichar algún sub-21, jugador que sea alto y ponerlo de central Y a lo mejor funciona mejor que Haaland o que Haveres Por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Sería una opción Vamos a comenzar hoy contra el Augsburgo Vamos a poner una predicción, sí, venga Predicción, ¿no? No, porque si no vamos a estar poniendo predicciones en todos los partidos Paso Yo creo que tendrá que llegar Womangituka y pasarlo a medio centro Womangituka de medio centro Yo a Womangituka lo veo muy jugador de banda Pero podríamos probarlo de medio centro Estoy con el modo carrera con el Ipswich Town en la cuarta temporada Con un Halilovic brutal con 85 de media de MCO Wow, increíble Hola, crack, ¿qué tal, William? ¿Qué tal, William? Bueno, pues vamos a empezar hoy contra el Augsburgo La verdad, no sé en qué dinámica veníamos Bueno, de partidos y de victorias veníamos bien No sé en qué dinámica de rotaciones veníamos Voy a mantener esto que tenemos aquí Y vamos a enfrentarnos al Augsburgo en el primer partido ya de hoy Sería como un MAP, medio centro con llegada y gol Pues sí, podríamos coger a Womangituka y entrenarlo como medio centro Sí, vale, sería una opción Sería una opción Realmente podemos fichar cualquier sub-21 que queráis Y que me pueda permitir el fichaje Pues podríamos traerlo Yo creo que Womangituka pinta más para el lateral Yo también tengo esa sensación Yo creo que es un jugador muy rápido Y que debería jugar en una banda Pero sí que podríamos meterlo en esa posición como en MAP Interior con llegada Y con gol Mucho gol No tan buen pase como habéis comprobado Increíble, increíble pase de Kylian MAP Ha vuelto mejor Halilovich He de una carrera mía desde el 18 Que lo tuve con 87 Halilovich La última noticia que tengo suya Es que estaba sin equipo Llegó a fichar por Por algún equipo Está jugando Halilovich Ahora mismo en la vida real Womangituka que sea el crack de la serie Hombre Womangituka es crack absoluto Ojo como se la lleva Kamameña toca para Upamecano Este con Fonso Davies No Upamecano Esta vez con Trent Upamecano Upamecano Ojo Upamecano Se gira Deja atrasar Para la llegada de The League Que se equivoca Como lo medio centro defensivo Siempre, tío Lo medio centro defensivo Siempre sube y siempre la pierden En la simulación, tío Es un poco Pesado Vale, sacamos el balón ahí jugado Y Upamecano que pega un pelotazo brutal, tío Los pases largos este año Es que son una mierda Una mierda, tío Se van todos fuera, de verdad No es cuestión de Upamecano De Mbappé No, no, no Es que el 85% de pases así largos Se van fuera, tío Se van muy, muy fuertes Eso era algo que estaba muy roto en el FIFA Y ha pasado de estar muy roto A que es que no se da uno Ha pasado de estar roto Porque 10 es como 10 es El L1 triángulo Siempre, siempre ha llegado al jugador En buenas condiciones Y ha pasado de que siempre llegue bien A que prácticamente nunca llegue bien Es un recurso que Se debería evitar El minuto 39 de partido Pierde ese balón Tren Alexander Arnold Va a recuperar a Upamecano Y no lo consigue Ojo del Augsburgo Podría tener una Antes de acabar La primera parte De momento no han llegado Nosotros, bueno Estamos ahí medio llegando Tampoco terminan de ser llegadas claras Estamos regalando muchos balones Trenen con Davis Ahora sí es buena la jugada Y Upamecano que recibe dentro del área Tira de primera Si marca El primer gol del partido Justo antes del descanso Gol de Dayot Upamecano Nuestro killer francés Pues mira, pues hemos tirado un tiro Si es que Estábamos rondando ahí Esa zona Estábamos llegando más o menos Pero Se estaban equivocando claramente En el último pase Upamecano que ha tenido Lo ha metido Es algo que Se le pide Es algo que se le pide Y que no siempre ofrece AP Max von de Leeds Ojo de Leeds Que bien ha recortado Que bien seguido Balón para Trent Trent El tiro fuera Está en el Birmingham Alilovic Que era la promesa La promesa del Barça Alilovic Madre mía La promesa del Barça Que jugó en las Palmas Jugó en el Milán ¿Dónde más ha jugado Alilovic? Perdidísimo Alilovic perdidísimo Y ha acabado en el Birmingham Pero estaba este verano Sin equipo, creo O le costó Firmar por el Birmingham Sí, he puesto Fusayer Puntos del canal Ojo de ese balón de Upamecano Para Trent Alessandrano Que marca el segundo Tenéis nuevas recompensas ¿Vale? Para los que no lo sepáis Hay nuevas recompensas Tres exactamente Tenemos 50.000 Spectre Coins Que significarán Un fichaje obligatorio Tenemos 100.000 Spectre Coins Que será el fichaje Por ese de Spectres Es decir Participar en la serie De suscriptores Y tenemos 250.000 Para ser Moderador Del canal Pondré más Pondré más De hecho Si tenéis alguna sugerencia Decídmela Y me la apunto Decídmela y me la apunto Puse esos tres Pero va a haber más Va a haber más recompensas Lo que pasa es que Bueno, pues en ese momento Se me ocurrieron esas tres Pero habrá más Habrá más Vamos a ver Mbappé Pierde el balón No pasa nada El partido está ya casi Casi listo Recupera Alfonso Davies Para donde Sancho Para Guamecano Davies Está con Sancho De nuevo Davies Solo Davies Ha tardado en dar el pase Centro o algo 150k del VIP A ver el VIP Me lo explicasteis El VIP era Como tener los mismos Como los mismos Privilegios Que Que la suscripción ¿No? ¿Lo dijisteis? ¿Lo dijisteis? Pues Sancho Se va a acabar el partido No he hecho los cambios Al final He visto que se me ha echado El tiempo encima Bueno, ganamos 0-2 A los burgos Para empezar no está nada mal Una victoria Y con este equipo Y con este Con estos jugadores Hay que hacerlo así 800k elige nueva serie Sí, lo de elegir una nueva serie Lo he pensado No sé con cuántas Con cuántos puntos Debería ser Pero sí Elegir una nueva serie Sí Lo tengo pensado Y después el VIP Si el VIP Lo que te da Son los mismos privilegios Que una suscripción No va a ser 150.000 Ni de coña Medio millón O más Medio millón mínimo Medio millón mínimo Bueno Vamos a La rueda de prensa Tenemos partido Contra el Istanbul Basak Seir En la última jornada De la fase de grupos De la Champions Qué mal pintaba Cuando empezó Qué mal pintaba Después de las dos Primeras jornadas Y qué bien estamos A falta de alguna Porque estamos clasificados Y Es difícil Que demos Segundos Porque para quedar segundos Necesitamos Perder Y que el Manchester United Gane el Paris Saint Germain No es fácil Ninguna de las dos El Manchester United El Paris Saint Germain De hecho en la ida Mira pues en la ida Ganó el Manchester United Pero Creo que es un Partido igualado Y el Paris Saint Germain Podría ganar perfectamente Entonces se tiene que dar Eso Se tiene que dar Para que yo quede segundo Que pierda Y que el Manchester United Gane el Paris Saint Germain Ya perdimos una vez Contra el Istanbul Vas a seguir Podría ocurrir Ya ganó el Manchester United Una vez El Paris Saint Germain Podría ocurrir Entonces No somos primeros Todavía Pero Bueno Yo creo que Pinta bien Yo creo que Estamos en una dinámica Mejor que cuando nos enfrentamos Al Istanbul Vas a seguir Por primera vez Creo que ahora Pues Vamos a ganar Al Istanbul Vas a seguir Pero Que ahora ganemos Al Istanbul A ver El que es un crack En modo carrera Es Boyan Jugando Es una bestialidad Lo bien que pasa Tanto en simulación visual Como jugando Contra la IA Lo descubrí hace unos días Que lo probé por primera vez Y no ves lo bien Que va con 73 y media Pues Boyan va bien Con 73 y media Hombre Que edad tiene Boyan Boyan tiene que estar ya Cerca de los 30 Pero con el potencial Dinámico de este año Te subirá rápido Digo yo Estoy haciendo cambios Porque hay un cansancio Importante Después de ganar Al Augsburgo Creo que aquí Deben que entrar Algunos cambios Deben entrar Bastantes cambios Ya lo veis Vaya He cambiado A los 5 de arriba Porque estaban Bastante Mal físicamente Bastante Bastante mal físicamente Bueno pues eso Pues eso queda ahí Cambio a los 5 de arriba Y bueno es que al final Están todos fuera de posición No va No No me vaya a variar mucho Jugar con unos u otros A ver ¿Que Mbappé es mejor que Rodrigo? Pues evidentemente Que Valverde Es mejor que Tonani Pues sí Cupamecano mejor que Vinicius Eso no lo creo Y también creo que sí Que es mejor que Que Joe Félix Pero bueno Así sí Ahora sí voy a poner Predicción para esta Última jornada Ojo que se viene Se viene última jornada Del grupo Y aquí todos confiamos En ganar Madre mía Tengo los dedos Tengo los dedos Unidos Porque llevo como Llevo como una semana Tío con el dedo Jodido Pero jodido De tener el dedo Tengo el dedo hinchado Y duele Pero Pero tela El dedo corazón Desde la mano derecha Un poco he ido al médico No sé que tendré Tengo ni idea Pero me duele el dedo Demasiado Ojo que juega Kribele Sí juega Kribele Qué maravilloso Kribele 30 Sí subió 77 34 En mi modo carrera Joder 34 años Voy a Quién lo diría eso Nos hacemos mayores Tío Voy a 34 años Cómo pasa el tiempo Bueno Juegamos contra el Istambul Vamos a seguir Juega Kribele El señor que nos hizo Un doble TN partido de ida Sigo sin saber Quién es Kribele Pero nos hizo un doble TN partido de ida Y Bueno Puede ser un problema En este partido de vuelta Ojo Vinicius Cómo rompe Ojo Vinicius Para Mer No sé quién es Mer tampoco Pero ha parado Bueno pues Empezamos Con un Vinicius Rompiendo muy bien Y Y con el portero Vas a seguir parando Vale Jugamos con calma Balón para Cucurella Se hace Cucurella Tío Si tenía tiempo de sobra Para controlar Tío ¿Qué hace? Sale dentro del campo No empecemos con tonterías Por favor De verdad Es una Es una petición ¿Qué hago yo a mis jugadores? No Empezamos a hacer el tonto Bien cortado ahí Haaland Tío Ha salido un poco bruto Pero se la ha llevado Tío Estos balones Por favor Dejemos de hacer el tonto Buenas tardes ¿Qué tal Luis? Por favor Podríamos dejar de hacer el tonto Sigue la predicción abierta Nada da igual Si queréis apostar ahora Vamos a llevar 20 minutos de partido Hombre Se la lleva Vinicius A ver ¿Qué hacemos aquí? Joao Félix arriesgando De Ligt Que a punto está de perderla Pero juega Rodrigo Con Joao Félix De Ligt De Ligt que la pierde De Ligt Quieres dejar de perder balones Hijo Lo único bueno Es que los balones largos Esos No salen a nosotros Pero que tampoco le salen a ellos Juevemos la bala de Rodrigo Para Cucurella Que ha recibido solo Cucurella Que te duermes Que te duermes Hijo Tira Tira ¿Qué les pasa tío? Están dormidos Delict dormido Cucurella ha dormido ya dos veces ¿Qué hacéis? Más activos Más rápidos Tío Decidir más rápido No entiendo eso de Cucurella Estaba solo Pégala y a reventar O colócala el palo largo Hazte lo que quieras Pero pégale 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 Uy el 17 El 17 Cabeci Primera llegada De Basakseguir Minuto 41 De partido Gol Vamos Vamos Jugadores dormidos Tío Y el Basakseguir Llega una vez Minuto 41 Y gol Le cae el rebote a Vinicius Y Y la tira como la tira ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Es que yo no puedo hacer más Es que yo no puedo hacer más que eso tío Ha tirado una vez Es que han llegado una vez Es que han llegado una vez Nosotros hemos llegado Vinicius ha tirado una vez Ha tirado dos veces Desaparado el portero Cucurella Se ha quedado solísimo una vez No ha llegado ni a tirar ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hace Cucurella? Por favor Ha sido falta Ha sido falta Pero no sé qué hacía Cucurella Me marca el juego Vamos a ver ¿De verdad Alan es el mejor lanzador de faltas? Es que no me creo que sea Alan el mejor lanzador de faltas Es que no me lo creo porque no lo es Para pegarle a lo mejor Pero para esto no Vamos a ponerla aquí con Tonali A ver si Buscaba el centro de Alan La verdad se ha quedado muy corto El centro de Tonali Vamos a poner Sancho ahora Llega nadie Llega nadie No llega nadie Y Seguir que va a lo suyo Vamos a seguir ahora Va a ser el mejor equipo con posesión de balón De la historia Para ver si salimos Tío Avertz Busca el largo a Cucurella Cucurella Ponla 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 Estaba entrando solo Llega Félix Cucurella ¿Qué estás haciendo? ¿Qué partido me estás haciendo Mark? Mark ¿Qué partido me estás haciendo? De verdad Lamentable ¿Vamos para Vinicius? Para el portero Para el portero El tiro de Vinicius Se le ha sacado ya 3 a Vinicius Portero ahora también Ojo, 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 ojo Vale ¿Qué partido me estás haciendo? ¿Qué partido me estás haciendo? Eh, ¿qué os digo? Estamos perdiendo 2 a 0 Contra el Istanbul Vasak Seid Clipo de verdad Ganamos al Paris Saint-Germain Ganamos al Manchester United Ganamos al Borussia Dortmund Y perdemos dos veces Contra el Istanbul Vasak Seid Pero es que encima Perdemos contra el Istanbul Vasak Seid Que me ha tirado dos tiros Es que me ha tirado dos tiros, tío Es que estamos todo el partido Llegando a nosotros Llegan ellos una vez Y marcan gol Es que es increíble Es que tócate los huevos, tío Pero es que en la Ida me hicieron lo mismo Es que en la Ida me hicieron exactamente lo mismo Es que han sido dos partidos iguales Este y el de Ida Han sido dos partidos iguales Dos llegadas de Blasak Seid En todo el partido Dos goles Y toda la cámara ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿En serio? Es que no puedo hacer más Es que yo no puedo hacer más Contra esto, tío Es que yo no puedo hacer más Contra esto, tío Es que hay equipos Hay equipos que están rotos La selección de Austria Es una selección que está rota ¿Vale? La selección de Austria Lo vimos con la selección Cuando nos enfrentamos Con la selección española Está rota La selección de Austria está rota Y el Ida Vuelve a Seid Es un equipo que está roto Que me ha tirado cuatro tiros Y me ha marcado cuatro goles En los dos partidos Me ha tirado cuatro tiros Y me ha marcado cuatro goles Con cuatro llegadas Es que no han llegado más En los dos partidos Han pasado dos veces de su campo Para marcarme dos goles Es que no puedo hacer más Es que de verdad Que yo no puedo hacer más Y ocasiones hemos tenido de sobra, tío Este partido era para ganarlo Me clasifico Y depende del resultado Del otro partido Pues primero o segundo Si el Manchester United Ha ganado Soy segundo Si el Manchester United No ha ganado Soy primero Así está el tema Pues ha ganado el PSG y somos primeros Pero es que Dios Es que es increíble Que en este grupo Con PSG y Manchester United Hayamos ganado dos veces al PSG Una al Manchester United Y hayamos perdido dos veces Es que tócate los huevos Es que tócate los huevos ¿Sabes? Increíble, tío Increíble Increíble, tío Increíble Al final sale bien Al final sale bien Pero, tío Tela, eh Tela Tela Bueno, posibles rivales Vamos a analizar posibles rivales El Bayern de Múnich No es un posible rival Bien El Inter de Milán Es un posible rival El Manchester City Es un posible rival El Liverpool Es un posible rival Villa Rival No Por cierto ¿Qué estaba diciendo aquí del Bayern de Múnich? Claro, el Bayern de Múnich no Espérate, espérate, espérate Espérate que se me está yendo a la cabeza No, no, no Que soy primero, que soy primero Se me está yendo a la cabeza No, no El Real Madrid El Real Madrid Es posibles rivales Se me está yendo a la cabeza El Real Madrid El Olympique de Marsella, vale El Ajax Chelsea Lazio La Juventus Ya Vale, pues está el Madrid Está la Juve Y ya Bueno, y el Chelsea El Chelsea también es uno de los gordos Madrid, Juve y Chelsea Y después están Lazio Ajax y el Olympique de Marsella Claramente por debajo Bueno Eh ¿Hay ya rival? Creo que no Creo que aún no Cuando sale el premio del torneo Es cuando tenemos ya rival Pues habrá que ver, eh Habrá que ver Qué pasa Eh, sí Bueno, Sancho Que está dispuesto a jugar en cualquier sitio Bueno Sancho Que vengas en diciembre A decirme Eso Cuando llevas jugando ahí Desde el principio Me parece un poco tontería Pero tú a lo tuyo Tranquilo Tenemos premio del torneo Quiere decir que hay rival Sí Es el Ajax Hay rival Y es El Ajax Pues vamos a ver aquí Bueno, el Ajax Es Es del segundo grupo, ¿vale? Es lo que venimos en dos grupos Madrid, Chelsea y Juve en un lado Ajax, Olympique de Marsella Y Y el otro no sé ni cuál era Y el Ajax En el otro, pues Nos ha tocado del grupo fácil Así que, bien Grecia Muchas gracias Pero no No interese, ¿no? Y lo de España Acaba el día 18 No sé si voy a aceptar Que ya la selección española La tenemos vista en Madrid Tampoco tengo tantos españoles Tres, creo Tres españoles A ver, ¿cuál es la selección Más representada? Hostia, pues la selección Más representada es España Bueno, España, Francia E Inglaterra Son las tres selecciones Más representadas Vale, teniendo en cuenta Que hemos llevado a España Y que hemos llevado a Inglaterra Yo esperaría a Francia Teniendo en cuenta Ese precedente Hola, bienvenido Mablete ¿Qué tal? Se viene el 1-4 No, no, se viene el 1-4 Contra el Ajax Por favor, no Ojalá llegara a Alemania Porque estás en el Leipzig Ya, pero no tengo tantos alemanes Sí, bueno, sí que es verdad Que la selección alemana Bueno, sería interesante Pero alemanes hay uno Que es Haber El único alemán Pero me interesa Que haya varios O bueno Sí, mira Podríamos coger a la selección alemana Y fichar jugadores jóvenes alemanes Jugadores jóvenes alemanes A los que cambiar de posición Sí, mira Eso sí sería una posibilidad Bueno Unión Berlín Colonia Y el Mainz Antes de acabar El mes de diciembre Y entrar en el parón invernal De la Bundesliga Por supuesto Llegar al mercado de invierno Vamos a ver La dirección de aquí Bueno Antes han descansado Los de arriba No hemos perdido el partido Porque no hayan jugado Los de arriba Y mucho menos Bueno, Colonia ha tenido Un partido lamentable Pero El partido se ha perdido Porque El Basakseguir Ha tenido muchísima suerte Y arriba Las ocasiones Tampoco han sido clarísimas Voy a quitar a Haaland Para meter a Gravenberg Kringwood en el lateral izquierdo Por favor Me encantaría ver Algún día Que estos jugadores Ya tengan bien su posición Y no vea cosas tan raras Tío Pero Algún día Algún día llegará Algún día llegará Espero que pronto Llego Almada al campo Y Sufati Pedri No, Pedrino Pedrino Vale Jugamos contra el No sé ni contra A quién jugamos El Unión Berlín Vale, pues contra Unión Berlín Jugamos este Partido de Bundesliga Y vamos a ver Tío Espero que sea un partido Más parecido al de Augsburgo Que al de Vistambul Basakseguir Que parece que es un equipo Que en la simulación visual Está rotísimo El mejor equipo de la historia Porque está un pomecano Delantero Pues mira Estamos jugando Una serie en la que He cambiado los jugadores De posición Ganos delantero Haber, Chi Alán son centrales Mbappé centrocampista Albert es extremo Básicamente el objetivo De la serie es ese Ver un Universo paralelo En el que estos jugadores No juegan en Oposiciones reales Es un Un War If Vale Es una serie War If War If Mbappé Was Midfielder Por ejemplo Hostia Que bien Han tirado Un pomecano La pared Con Valverde Y salva El portero Salva Loris Carius Que es el portero De la Unión Berlín A ver A ver Todos sabemos Que Carius Es un portero Lamentable Han parado Esa Valverde Pero No vas a parar Ninguna más No me vas a dar El partido Carius No me vas a dar El partido Tengo Con Mbappé Buscaba el pase No me encuentra Un Barlín Intentará atacar Vale La regala Bien Y Gravenberts Dice ¿Me la habéis regalado? Pues venga Os la devuelvo Cracks Fieras Bien Gravenberts Bien hecho Claro Claro que sí A ver A ver A ver A ver Finalmente Estoy viendo Los movimientos Estoy viendo Los movimientos En defensa Va Davis Pon el centro En primeras Pon el centro En carrera Hijo Pon el centro En carrera Tío Que no va a pasarte Nada No te vas a morir Por poner un centro En carrera La simulación Nunca lo ponen Tío Nunca Gano con Valverde Eso que es Corner Corner Que va a poner Havertz ¿Qué hace Havertz Centrándola Tío Havertz Tiene que estar Al remate ¿Qué hace Havertz Tío De verdad No hay jugadores Para poner El Corner Havertz Corner Izquierdo Pues no Hijo No Póngate otra vez Ander Arnold Deja a Havertz Tranquilo Suga Rematada Pide Un 90 O por ahí No sé Qué está haciendo Greenwood Tras armada Con el Mbappé Balón para Upamecano Y Upamecano Que marca El primer gol Del partido Ahí está Ayotupamecano Tío Vamos Tío Upamecano Está Activo Dos goles En sus dos últimos Partidos No se le puede pedir Mucho mal De la que tenga la meta Es algo que al principio No estaba haciendo Y no quiero hablar muy alto Pero bueno Los dos últimos partidos Lo ha hecho La que ha tenido La ha metido Dos últimos partidos Suyos Que el Asaxi lo ha jugado Vinicius Vale pues Gol de Upamecano 1-0 Al descanso Bien ¿No? Bien Calma Vamos ahí Haciendo la jugada Trent Aguanta Deja para Upamecano Quería tirar la pared Upamecano muy de tirar paredes Muy de aguantar balón Y tirar la pared Lo quería hacer ahora con Trent Lo hizo antes con Valverde Mira Busca a Trent Otra vez Upamecano Y Trent que estaba solo Balón para Davis Alfonso Davis Que hace el segundo Dos a cero Vamos Esto se viene Esto se viene Ya es mi dedo Tío Esto es una mierda Esto es una mierda Igual me tengo que cortar El pego Bueno si me corto el dedo Dejaría de estar hinchado Ojo al lado Jovecano Poniendo para Davis Ya ahí se empiezan a liar mucho Eso es Eso es La giramos La giramos Y el medio centro defensivo No tiene que llegar hasta ahí Medio centro defensivo Almada Recibes y tocas rápido Te giras La das a la otra banda Pero no No eso de estar ahí Intentándose meter en área Sin ningún sentido Con tres defensas adelante Gírala Gírala B Con Almada Saca el centro Segundo palo Rematado creo Alfonso Davis Pues ha ido fuera La de ese centro que ha sacado Pues ha sido bueno Oye Cuando se hacen las cosas bien Se dicen Y no pasa nada Necesitamos a alguien En banda derecha Pero es que me da bien Que no tengo ni un solo zurdo No hay ni un solo zurdo No A ver Havertz Pero Havertz Quiere entre su posición La de extremo Derecho Y Y Ningú también Joder No he convocado Ningún solo zurdo Pues Davis Vas a terminar el partido Davis Vas a terminar el partido Como sea Y En punta Voy a dejar a Tonali Ahí de tanque A ver Que A ver Que hago Y después Más cambios Por tema cansancio Pues A P Entre Rodrigo Goez Y Me queda uno Que podría ser Podría ser Podría ser Joao Félix Pedri ¿Qué tal Pedri? Mira Pedri Vamos a dejar a Pedri Aquí de central Que tenga ya unos minutos El chaval Un partido que estamos ganando 2 a 0 A falta de 20 minutos O se debería complicar Vale De hecho No hay ningún indicio De que el partido se complique La Unión Berlín No le recuerdo Ni una sola llegada Y Tonali La primera que tiene A pase de Rodrigo Goez Marca Mira Pues muy bien Tonali Ojo Se va a la espalda Dan Sufati Que se la ha comido Ha salido ahí Gravenberg Y no ha conseguido pararlo Pero si lo ha hecho Yaluigi Donnarumma Que ha sacado Creo La única ocasión De la Unión Berlín En todo partido Ojo Lo intento otra vez Vale Donnarumma Atrapa fácil Donnarumma Donnarumma es una garantía Donnarumma es una garantía Ahí atrás Ojo que se la voy a llevar Tonali Baratea Balmada Preparar Ansu Fati Ansu Vamos a ver Línea de fondo Centro atrás No llega el remate Valverde Esto se está acabando Pero estamos ganando 3 a 0 Es un buen resultado Buen resultado este Buen resultado este El siguiente partido Será contra el Colonia Tenemos que ir pensando Ya en ese partido Y en el cansancio Sobre todo Que van a llevar Mis jugadores Dos tiros Una oportunidad En la Unión Berlín O esas últimas Que me ofrecen Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil